Hala que la soga se revienta Janie Salvatierra Bueno, tengo bastantes amistades que ya habían venido a Chile Algunas les había ido bien, a otras no Siento que esto es cuestión de, puede ser Que le dan más oportunidades a otros Cuestión de suerte Que estén siempre con Dios Personas religiosas que estén ahí siempre constantes con Dios Y que bueno, esas las ayudas, etc. Pero a mí no me fue bien Chile, para el extranjero es caro Porque nosotros no contamos con el arriendo O sea, un sueldo de una persona no te va alcanza Para el arriendo, para la comida y para todo lo demás Tendría que ser como mínimo dos sueldos Y eso por lo menos yo que estoy sola en este país No me conviene Porque en realidad aquí me trataron mal Y no me dieron oportunidades de conseguir un trabajo Ni empleo Y en la parte donde conseguía arriendo También me salía muy caro No podía pagarlo Y así pues ¿Hace cuánto tiempo que está en Chile? Hace siete meses ¿Y qué le pareció a Chile? Este, bueno Al principio sí me pareció bien Los primeros dos meses Desde que me enfermé Me dio una infección Lo cual estuvo bastante complicada Y este Alfredo Y me devuelvo porque Hoy en día no fue lo que esperaba ¿Por qué usted viajó con expectativas distintas? Sí Como todo Como todo lo que se viene Como todo extranjero Este Pero bueno No era lo que esperaba Y Bueno Buenos días Mi nombre es Elisa de Travieso Soy representante de la Cancillería de Venezuela Acompañando a nuestros con nacionales Que de manera voluntaria decidieron regresar a nuestro país Un plan de verdad que fue impulsado Por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Con el fin pues de apoyar a todos aquellos con nacionales Que decidieran volver a nuestro país En búsqueda de Que vinieron Pues salieron de su país En búsqueda de un bienestar Y bueno Pues nada Decidieron regresar Afortunadamente pues tenemos todo el apoyo Y de verdad que Bueno contentos pues de volver con ellos Y apoyar a nuestros con nacionales Aproximadamente sí tenemos 90 personas Que regresan a nuestro país Hasta ahora la idea es de manera permanente Mientras tengamos nosotros la posibilidad De poder trasladar a nuestros con nacionales ¿Qué siente en este momento que vuelve a su país? Una felicidad Una felicidad Soy muy grande Negro ¿Qué siente en este momento que está a punto de volver a su país? Feliz ¿Por qué? Porque voy a mi país A pesar de toda la situación que dice A pesar de todo Hoy gracias a Dios Por regresar a mi tierra He emocionado No hay como está en su país Es lo mejor del mundo Venezuela Por un lado Por el otro se levanta Por algo tiene la piel Florecida de esperanza Alba 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 Que la soga se revienta Ya 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 Se revienta Se revienta Se revienta El pueblo El pueblo no tiene culpa Si me engañan una vez Y dicen que hay matacán Muere malcito en verano Cuando el agua se hace poca Y queda un cerro pelado Cuando el agua se hace poca Y queda un cerro pelado Ayayay Pelado Ayayay Pelado Ayayay Pelado Si le quitan el veneno Al cascabel Aún que suene La maraca Deja de ser cascabel Jala 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 Que la soga Se revienta Ayayay Se revienta Se revienta Se revienta Si le quitan el veneno Al cascabel Aunque suene La maraca Deja de ser cascabel Jala 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 Que la soga Se revienta Ayayay Se revienta Se revienta Se revienta Se revienta No T Se revienta